Sí, sí, lo que leíste en el título, no necesitas tener un número de seguro social para acceder a una cuenta en algunas entidades en Estados Unidos. Te preguntarás, ¿qué cuentas? Pues ya te digo, voy. A ver, como todo, hay distintas entidades que te permiten hacer esto en este país, comenzando por lo tradicional, algunos bancos. Pero también tienes otras opciones como uniones de crédito o soluciones digitales para abrir una cuenta solo con tu pasaporte. Hicimos un listado con las entidades más populares que aceptan este documento y es que no es de sorprenderse que si tu soporte está vigente y tienes todos tus documentos al día, pues se te haga mucho más sencillo acceder a cuentas bancarias y productos financieros. Al final de este video te vamos a contar sobre algunas opciones que seguramente te van a encantar, pero comencemos. Y comenzamos con las entidades tradicionales. Santander Bank es la primera opción de nuestra lista y en esta entidad puedes abrir tu cuenta con dos tipos de identificación. En primer lugar, una identificación principal que debe ser un documento de identificación con tu fotografía emitido legalmente por tu gobierno, por el gobierno de tu país. Este documento puede ser licencia de conducir, identificación militar, pasaporte... Un documento que tenga tu foto y que haya sido emitido por el gobierno de tu país. Asimismo, te pedirán una identificación secundaria como soporte del primer documento. Esto puede ser una tarjeta de débito o cajero automático emitidos por bancos, facturas de servicio y certificados de nacimiento. Además, te pedirán un número de seguro social, pero en caso de que no seas residente, puedes presentar tu solicitud sin este número o committing number en caso de que lo tengas. También deberás presentar una dirección válida y un número de teléfono. La segunda opción de nuestra lista es Wells Fargo y seguramente has escuchado sobre esta entidad, pero lo que no sabes es que esta entidad ofrece la cuenta Clear Access Banking, que permite su apertura solo con un documento que compruebe tu nacionalidad o residencia. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos documentos? Ya te cuento. Bank of America es la siguiente opción de nuestra lista y es posiblemente una de las entidades más populares entre los inmigrantes. En esta entidad también puedes abrir una cuenta solo con tu pasaporte. Necesitarás los documentos que te cuento a continuación. Pasaporte extranjero con o sin visa de pasaporte, con foto. Visa estadounidense de no inmigrante y tarjeta de cruce fronterizo, con foto. Matrícula consular mexicana, guatemalteca, dominicana o colombiana, por supuesto con foto. O tarjeta de certificación de ciudadanía canadiense. Si quieres conocer otras opciones de entidades tradicionales en las que puedes abrir una cuenta bancaria sin pasaporte y que también están increíbles, ve a ver el artículo que te dejo en la descripción. Mientras, continuamos hablando esta vez de las uniones de crédito en las que puedes abrir una cuenta con pasaporte. En primer lugar, Guadalupe Credit Union. Esta unión de crédito funciona en Nuevo México y te permite abrir una cuenta de ahorros de membresía con tu pasaporte y los documentos que te cuento a continuación. Identificación con foto, en este caso el pasaporte, pero puede ser cualquier documento de identidad emitido por el gobierno o el consulado de matrícula. Eating number, factura de servicios públicos que demuestren tu dirección de residencia y como mínimo 5 dólares para financiar la cuenta más 1 dólar por la membresía. Continuamos con North Jersey Federal Credit Union. Si eres habitante de uno de estos condados, puedes acercarte a esta compañía financiera para solicitar la apertura de una cuenta y además debes presentar los siguientes documentos. Número de seguro social o eating number. Identificación emitida por el gobierno, licencia de conducir, identificación estatal o pasaporte. Y si otra persona se unirá a tus cuentas, también debes ingresar y validar su información personal. Continuamos con Río Grande Credit Union. En este caso también hablamos de la unión de crédito que funciona en Nuevo México y que te permite abrir una cuenta si presentas los siguientes requisitos. Identificación con foto, como licencia de conducir, identificación estatal o identificación militar o pasaporte. Fecha de nacimiento, información de empleo, número de seguro social o eating number. Y si solicitas un préstamo, también se te solicitarán dos referencias personales. Por último, hablemos de los neobancos. Y sí, entiendo que tengas algunas reservas con la banca electrónica, pero ten en cuenta que hoy en día es sumamente popular y por ende existen un sinfín de protocolos de seguridad que te protegen de estafas y de malas prácticas. Teniendo esto en cuenta, nosotros decidimos escoger las opciones de neobancos que nos generan mayor confianza y que te recomendamos ampliamente. En primer lugar, MyBamboo. Esta es una aplicación orientada específicamente a la población migrante. Entonces, si eres turista, indocumentado o migrante, tienes la posibilidad de abrir una cuenta en esta aplicación. Y únicamente debes presentar la identificación de tu país de origen. Así, podrás tener una tarjeta Visa débito que, por supuesto, es recibida en cualquier lugar en el que reciban Visa, realizar compras, transferencias de dinero o depósitos de tu cuenta de ahorro. De hecho, si quieres saber más sobre MyBamboo, aquí arriba te dejo un video con muchísima información al respecto. En segundo lugar, otra herramienta que nos encanta es Mayority. Y es que en Mayority cualquier persona puede tener una cuenta. En este caso, también hablamos de banca móvil orientada específicamente a la población migrante. Así que si eres inmigrante, indocumentado o turista, tienes la oportunidad de abrir tu cuenta en Mayority. Y para hacerlo, solo debes presentar un documento con foto autorizado por el gobierno. Tu DNI, pasaporte... En general, ya te mencioné cuáles son los documentos que entran dentro de esta categoría. Si quieres saber más sobre Mayority, acá arriba también te dejo un video con todos los detalles sobre esta herramienta. Por último, respecto a los neobancos, 6Bank. No se confunda con Chase Bank, importante. En este caso, hablamos de una entidad que te permite abrir una cuenta, bien sea con tu ITIN number, con número de seguro social o con tu pasaporte y acceder a productos financieros que la verdad están bastante bien. De nuevo, acá arriba tienes mucha información sobre 6Bank. Más a profundidad, con más calma, te va a encantar. Por el momento, hasta acá este video, pero ten en cuenta que nuestro objetivo, entre otras cosas, es demostrarte que tengas o no número de seguro social, independientemente de tu situación migratoria, puedes alcanzar la estabilidad financiera que tanto deseas en este país. Y aquí tienes algunas de las herramientas que te van a ayudar. Y si necesitas ayuda con más detalle para conseguir esta estabilidad financiera que tanto deseas, pues puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los datos que te dejo en pantalla. Nuestro equipo te ayudará con una asesoría financiera completamente gratis. Y no seas egoísta, envíale este video a la persona que lo necesita porque ofrecemos asesorías financieras gratuitas para todos. Y por supuesto, antes de irte, suscríbete a nuestro canal para que continúes recibiendo información financiera actualizada y en tu idioma. Ahora sí, tú y yo nos vemos en el próximo video. Super dinero, tu servicio gratuito financiero.